No, no, mirá que está. Pasamos acá. Para salir por abajo. Qué raro. Ahí. Sí, un surubí. Un surubí porque subía la morena. Sí, surubí. ¿Lo viste? Sí, ahí está. Cachorrín. Mirá, arriba. Despacito, despacito. Arriba. Ahí está, mirá. El tercero de esta lancha. A ver si el otro sacaron tres surubí. Me parece que es la lancha ganadora definitivamente. Para el petizo que se quedó allá en Esperanza. Acá está la lancha ganadora. Tres surubí, papi. Lindo, Mauro. Lindo. Lindo. Ahora vamos a filmar la devolución. Tres. Tres. Tres.